Fecolfin va a realizar su taller internacional en la ciudad de Cartagena los días 18 y 19 del mes de octubre. En este evento se van a tratar temas de trascendental importancia, sobre todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación. El día 17, internamente vamos a hacer un taller que está dedicado única y exclusivamente a las actividades de ahorro y crédito. Es decir, es un taller especial y específico para las cooperativas de ahorro y crédito. Gracias. 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 Gracias.